No hay héroes más modestos. Un nuevo homenaje les ha obligado a cambiar el casco de minero por la corbata, pero ellos siguen siendo fieles a su estilo. Abrumados por su repentina popularidad, tan solo han querido figurar ante las cámaras un instante para agradecer el calor de tantas muestras de afecto. Un calor que les ha trasladado la delegada del gobierno en Asturias y el presidente del Principado. Agradecen su entrega durante un difícil rescate que ha puesto bajo los focos la utilidad de una brigada cuyo futuro, ahora, nadie pone en cuestión. Para UNOSA la brigada tiene su continuidad garantizada. Y sobre la mesa una propuesta de futuro, que esta brigada de rescate en profundidad se integre en la Red Europea de Protección Civil. Gracias por ver el video.